hola hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde voy a estar caminando por las calles de teocaltiche jalisco así es que en esta ocasión va a ser de día me dijeron que alguien de allá arriba de este templo pues cayó y desafortunadamente falleció y 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 me voy a dirigir de nuevo a la plaza y 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 ese ruido que se oye es de unos trabajadores que andan desarmando una stage en la cual se usaron para presentar algunos eventos ahora ando caminando por el mercado y 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 esto es ya por dentro del mercado y 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